Y comienza esta partida, ahora sí, Kenny contra Rojo, un hombre bastante apropiado con ese Rojo, siendo un Pokémon Trainer, sobre todo con esa generación, amigos, pero bueno, basta de hablar de ese lore que ya muchos se saben y los que no, pues ya pronto lo sabrán. Psycho, hay que tener cuidado, ese Psycho puede ser muy importante, ¿un Oper posiblemente mate? No. No, todavía no. Un Backer, un Backer se va a matar. Uy, pero Rojo dice, not on my watch. Ahí el Edge Guard, uy, casi exitoso. Exacto, y poco a poco Rojo empieza a cerrar esa lista, saca Charizard, demostrando que probablemente es su mejor Pokémon, ahí está con el Leftist, no lo deja regresar, reacciona muy bien al Roll, una vez más le cacha el Roll, y ahí va a esperarlo, se avienta por el Edge Guard. Muy buena reacción por parte de Rojo, mejor entrar con un aereo y no arriesgarse, aquí Kenny te pueda sacar volando. Cuidado con el Mana, los Mana Points, el MP, todavía no tiene muchos, ahí va a gastarlos, va a gastarlos, va a gastarlos, ya solo tiene uno, ya no va a volver, volver. Pero con ese Backer ya, ya tiene toda su magia, ¿no? Lo que sí tiene que tener mucho cuidado es que cuando juegas con Hero, en cualquier momento te puede llegar a robar la stock por completo, si no es que el juego, debido a que tiene mecánicas interesantes basadas en el RNG, entonces tiene que tener mucho cuidado, ahí le pega. Y es que tiene un Vortex que te jala ese Kaboom, entonces tú a veces crees que si saltas, como con la mayoría de los proyectiles que vienen hacia ti, igual estás a salvo, pero te dice a dónde, viejo Ninel Conde, y te regresa. Ahí van los combos de los Grabs con Squirrels, no va a conectar a más. Oh, Psycho. Uy, ese era ese Attack, no va a matar todavía. Otro Psycho. Tiene que tener cuidado ahorita a Rojo porque algo se lo puede llevar, sin embargo, más cuidado va a tener que tener este Kenny, muy buen recovery, después ese Fowaz Mash que te iba a matar hasta a los nietos. Mató a toda la descendencia de Hero. No, de Rojo, de Rojo. Ah, de Rojo, perdón, perdón. Mató a toda la generación de Pokémon de esa. Ahí va el Backer, otro de Just Situation. Uh, el Zoom le va a permitir volver. Y no solo hizo posicionarse para... Lo va a hacer, lo va a hacer. Lo hizo, pero se salvó, eh. Exactamente, Rojo. ¿A dónde? Te sacó el Kaboom, eh. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Creíste que iba a tener oportunidad de comeback? Pues claro que no, le dice este magnífico Hero Kenny. Jugó bien, jugó bien el Hero. No le permitió al Pokémon trinando sentirse cómodo con esos combos de Squirrel, o esa presión de Ivysaur, o el mismo poder del Charizard. No, no logró poder usar el pléthora de Pokémones que tiene disponible. Porque cuando eres Hero, puedes usar esos poderes. Mira, ese Kaboom perfectamente bien posicionado, permitiéndole quitar esas Tock, apenas llegando al escenario. Exactamente, y Kenny demostrando que es realmente un Hero Main, porque por lo que se hacen o se deshacen los Heroes, es ese Down B. ¿Y qué tan rápido puedes detectar? Lo que hacen muchos Heroes es que simplemente leen las primeras dos letras, o leen la primera letra según lo que estén buscando, para ver qué es lo que les va a salir. Y rápidamente reaccionará, y reaccionó muy bien Kenny sacando el Kaboom. Ahora vamos a ver si este cambio de personaje le funciona mejor a Rojo Bot, o qué es lo que va a suceder. Hay un King Dedede de... Siento que este Rojo cambió King Dedede y acaba de anunciarlo ahorita públicamente, solo por el Reflect que tiene. Digo, seguramente se siente cómodo con este personaje, hasta cierto grado, y como tiene Reflect, va a querer abusar de eso contra Kenny y sus proyectiles, pero no le está funcionando muy bien hasta ahora. Cuidado con el bounce. Uff, mire, ya tiene poco mana point. Ahí buscando el cheeky forward smash que seguramente iba a matar ya con el Psycho. Uff. Uff y recontra Uff. Entrando muy bien ahí con el Nair. Volve en el escenario, ahí va el forward throw, extra situation. Buen gordo y poco a poco Rojo empieza a cambiar la situación de cómo se estaba viendo hasta el principio. Uff tilt no va a matar todavía, ahí avienta otro Kabum, pero Rojo usa muy bien los multisaltos que tiene este King Dedede, el fantástico pingüino en pijamas. Backflash todavía no va a matar, ahí va el zoom. Rojo va a interceptar, uff, quiere ir con el dash attack que es castigado ahí por el forward throw. Uff, va a buscar el... hacer el raid. Uff, buena opción para hacer justamente eso, cazarlo con el recovery sumamente alto. Exactamente, muy buena jugada ahí por parte de Kenny usando el Accelerator al máximo y cobrando el stock a Rojo. Sin embargo, a pesar de cómo empezó ese primer stock, Rojo ha estado cerrando la lead poco a poco que se ha hecho este Kenny. Tienen que tener cuidado ahorita con el uso de gordos debido a que el Pounce está activo. Exacto, y ahí va otro gordo. Tiene mucho cuidado, como están diciendo, ahí va el Magic World para matar a Rojo. No, no, no tenía muy poco en pie, es por eso que no tuvo tanto knockback. Ahí está buscando un air dodge. Uff, apenitas. El knockback del gordo le permitió conectar un down smash para ya finiquitar ese stock. Exactamente, no dejó ir absolutamente ningún lado. Y de nuevo, este Kenny muy bien con el bounce sabe que eso tiene que condicionar a Rojo, que no puede estar aventando a los gordos tan libremente. Mientras lo tenga... Ahí se venció. Ese fue un forward smash y mira, Rojo ya no tenía saltos, entonces le permitió hacerle, no solo matarlo, pero en caso de que no lo hubiera logrado, solo tenía el OP rojo para volver y... Mike West. Que no, no va a matar porque no había suficiente MP, sin embargo, la mejor herramienta probablemente del juego para ledge trapear a prácticamente cualquiera del cast. Ahí cae muy bien, lo empieza a buscar, muy buen pursuit, pero no va a conseguir nada todavía. Ahí lo intenta dormir. Ahí va a ir a los combos con los nerds, Rojo empieza a conectar, hacerle daño poco a poco, pero ya 104 va a estar difícil de que pueda... ¿El less up con el gordo? Uy, podría haber sido una opción interesante, ahí lo estaba intentando. Finalmente lo esquiva. Bang. Va a hacer trade, pero no va a matar. Última stock. Cuidado con el kamikaze que puede salir en cualquier momento. Ahí está buscando otra vez sacar esto con el kaboom, después un whack, y el whack efectivamente va a matar Kenny llevándose esto dos por cero contra Rojo. Y mira, nada más pego un whack, puede haber habido más whacks, tags, lags y otras cosas. Y syntax error. Y syntax error. Muy buen desempeño de hero, la jugó bien. Sobre todo el uso de sus spells, de su repertorio, de su plethora de movimientos. Una plethora de hechizos. De hechizos bien usados, no hubo uno que dijera, ay, sacó el Metal Slash nada más porque sí, ¿no? Ah, sí. O sea, sí supo elegir bien los hechizos y los supo elegir rápido. Entonces es un hero al cual habría que temerle en los siguientes... Exacto, porque ya con esto avanza winner semis, ya acercándose cada vez más hacia la Grand Finals de esto, de que es la choza. Entonces no se lo pierdan aquí, vamos a tener un poquito más de acción, más matches. Mucha más acción, amigos. Así que no se despeguen a ningún lado. Y mientras tanto también aprovechen para compartir el stream, amigos, porque poco a poco se va a acercar.